Miren que bonito llueve, está lloviendo. Otra vez va a llegar el río. Tive un buen rato ahí en el río bañándome, así lloviendo porque no me podía venir. Pero yo acasé a lavar todo. Tive unas cuantas rato, no, ni unas cuantas que llevaba. Gracias a Dios todo el mundo. Qué bonito llueve. Está lloviendo, 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 lloviendo. Más que nada más no me gustan los valles que hacen. Más que nada más no me gustan los valles. ¡Eso me da miedo! Qué bonito está lloviendo. Está lloviendo bien bonito. Me da miedo los rayos a mí. Pues sí llueven los ranchos, miren. Con truenos, con rayos. Bien. Bien. Estudout. Estudout. Está lloviendo bien bonito. Está lloviendo. Está lloviendo bien bonito. 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 es tan bonito te voy a hacer tus canciones somos los que usa el ranchero de los comienzos de la mar y nos acabo de fuera fallo en el rancho grande falla donde vivia hoy no mas que hermosura de lloveria hay que echarle ganas a la vida en medio de la tristeza hay que sentir tambien las alegrias de estar vivos no mas 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 bueno adios hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto no mas no mas